Max Verstappen es el nuevo bicampeón de la Fórmula 1 en este 2022 tras haberse consagrado con un poco de suspenso en el final de esta carrera disputada en el circuito de Suzuka y también al verse beneficiado por una sanción a Charles Leclerc que cortó una chicana en la última vuelta de la carrera. Y lo que se dio este fin de semana en Japón fueron unos entrenamientos lluviosos en el día viernes y después una clasificación en piso seco en la que el propio Verstappen mostró el buen rendimiento del RB18 al sacarle casi tres décimas a sus perseguidores de Ferrari. Ya para el domingo lo que se preveía era una copiosa lluvia que se desató una hora antes de la carrera sobre el circuito japonés y que generó que la carrera tuviera una largada un poco complicada con un despiste de Sebastián Vettel, con una primera vuelta en la que se despistó Carlos Sainz, después en la que Alex Albon tuvo un problema técnico y finalmente con la llegada de un autoseguridad y después con una bandera roja un tractor que lo utilizaba los auxiliares de pista estuvo en el asfalto y pasó muy cerca de Pierre Gasly lo que motivó una lluvia de críticas hacia la dirección de carrera al recordar también el fatal accidente de Jules Bianchi en la temporada 2014 también producto de un despiste del piloto francés que terminó bajo una grúa y que después de varios meses de agonía terminó falleciendo en julio de 2015. Pero volviendo a la carrera hubo una gran neutralización que duró más de una hora y finalmente la dirección de carrera volvió a la actividad poco antes del anochecer de Japón y con una carrera de cerca de 40 minutos. Y en esta nueva fase de competencia Max Verstappen logró sacar una buena diferencia primero con neumáticos de lluvia intensa cambiando después a neumáticos sin intermedios y poco a poco el holandés fue sacándole distancia abriendo una brecha importante sobre el piloto monegasco de Ferrari en el caso de Leclerc el desgaste conocido del auto de Ferrari poco a poco lo fue relegando hasta que la última vuelta se vio prácticamente casi superado por Sergio Pérez y una mala maniobra la última chicana lo obligó a salirse de la pista y verse recargado por 5 segundos en la clasificación final. Esta misma sanción que tuvo Charles Leclerc provocó que Max Verstappen lograra la diferencia necesaria para consagrarse campeón y también por la cuestión de que la FIA otorgó el total de los puntos de la carrera más allá de que se dieron 28 vueltas de las 53 pautadas para este GP de Japón. Max Verstappen tuvo una aceleración un poquito apagada porque no sabía bien si era campeón pero finalmente la FIA y la Fórmula 1 decretaron al holandés como bicampeón de la Fórmula 1. Contanos qué te pareció esta consagración y este polémico GP de Japón de la Fórmula 1. Música